Y ahora vamos a conocer el pulso de la opinión popular sobre este giro en el proceso electoral. Ana Gilmara Vilches estuvo en universidades, paradas de buses, mercados y centros comerciales y le preguntó a la población qué piensan sobre el cierre del espacio político electoral a la oposición y si van a votar o no el 6 de noviembre. Veamos lo que respondieron en nuestro segmento Voz y Voto. Voz y Voto ¿Va a votar en estas elecciones? No. ¿Por qué? No considero que mi voto cuenta o el voto de ningún opositor cuenta. Por eso no voy a votar, no hay seguridad, no hay nada. Toda mi familia sí va a votar, porque la verdad es la cosa porque hemos visto muchos cambios con el nuevo gobierno que hemos tenido. Sí voy a votar, pero hasta ahorita no le he dado mente a quién voy a apoyar. Sí que voy a votar, porque es importante, pero en cuestión de política no opino. Yo prefiero no votar por ninguno para no arrepentirme de haber dado mi voto a alguien que después no va a cumplir. Así es, voy a votar en estas elecciones. Lamentablemente, ojalá cosas podrían cambiar esta vez, ¿verdad? Aunque ya estamos viendo que están diciendo que no quieren observadores y cosas así, creo que eso es lamentablemente. Claro que sí, es un derecho que como ciudadano voy a cumplir. ¿Va a votar en estas elecciones? No. Sí voy a votar. Claro, uno tiene que ejercer su derecho al voto, sea cual sea el resultado. No he tenido tiempo para ir a sacar la cédula. Y bueno, si la tuviera, pues quizá votaría, quizá, quizá. No sé todavía. ¿Por qué no? Porque todos prometen y ninguno cumple. Claro que sí, porque si no votamos, no somos nicaragüenses. La coalición opositora dijo que se va a retirar de la carrera electoral porque se le han cerrado todas las puertas y porque las condiciones no están dadas y que estas elecciones son una farsa. ¿Qué pensamos de eso? La verdad no me gusta opinar acerca de nada de lo que tenga que ver de política, pero sí pienso lo mismo, la verdad. Los que la oposición no tienen liderazgo y tienen que buscar cómo unirse. Están divididos por cuestiones meramente particulares. No hay nada y entonces Daniel va a ganar. ¿Qué va a hacer? Es una farsa y debieran definitivamente ya retirarse y dejar el partido que está. Sí, porque lo que hacen nada más es perjudicar al pueblo. Ellos han dicho que se van a retirar de las elecciones pero que van a llamar a una lucha cívica. ¿Participarías en una lucha de ese tipo? ¿Crees que sirve de algo? Sí sirve, pero bueno, en mi caso pues no creo poder acompañarlos. Participaría, pero sabría que no va a servir para nada. Simplemente lo que puedo, las consecuencias que pueden haber es que más bien yo salga agredido. O no solamente yo, la población que vaya a manifestarse o hacer protesta. La lucha cívica, dicen cívica, pero después se están agarrando unos con otros. Mira esos de los miércoles que se agarran. Entonces, por lo menos yo no quiero guerra. Yo no puedo andar en eso, no me gusta, no tengo tiempo porque tengo que trabajar. No sé, la verdad, no te sabría decir. Pero sería bueno que todos como nicaragüenses participemos para que así después no nos quejemos. La Iglesia Católica dijo que no consideraba sano que existiera solamente una vía para las elecciones, que lo sano sería que la gente tuviera la libertad de tener varias opciones. ¿Qué piensan? Bueno, la verdad que el pluralismo político siempre debe existir. Existió antes con muchos partidos y creo que es sano para el país. Bueno, para mí es mejor que sea solamente uno. ¿Para qué vamos a estar votando y todos perdiendo ese voto mejor, no? Mejor que sea el mismo. ¿Y quién cree usted que sería la persona que... Daniel? El COSEP dice que al no haber observadores electorales en las elecciones y al solo existir un partido, eso no abona al clima de negocios y que podría afectar las inversiones. ¿A usted le afectaría? Claro que sí, porque si nosotros, mire, Nicaragua literalmente vive de donaciones de países hermanos. Ajá, y a ver esto, ¿usted cree que nos estancarían inmediatamente las donaciones que vienen de otros países? La ayuda para nosotros, la pobería que trabajamos así. Porque él dice que nosotros podemos vivir sobre la lucha de nosotros mismos, eso es muy falso. Yo trabajo en la zona franqui, pero eso es que aquí todos los inversionistas se están yendo. Y entonces, ¿a dónde vamos otra vez? A regresar al pasado, y eso es lo que no queremos, nosotros regresar al pasado. Yo creo que sí, afectaría, completamente afectaría a los negocios y para mí no puede ser así, ¿verdad? Eso es lo que opinan la gente en las calles de manera bastante espontánea, y también empiezan a pronunciarse sobre la relación que existe entre el deterioro de la situación política y el impacto que esto podría tener en la situación económica del país.